Había una vez un hermoso bosque lleno de animales de todo tipo. En ese bosque había una tradición muy especial que se repetía cada año, una gran fiesta en la que todos los animales se reunían para celebrar la llegada de la primavera. El búho, que era el anfitrión de la fiesta, estaba muy emocionado preparando todo para la gran celebración. Junto a él estaban trabajando el conejo, el zorro, el erizo y muchos otros amigos. Todos ellos estaban muy ocupados armando las mesas, colgando globos y decorando el bosque con flores de colores. Finalmente llegó el día de la fiesta. Los animales comenzaron a llegar al bosque uno por uno, todos vestidos con sus mejores atuendos. El zorro llegó con un sombrero de copa y un bastón. Mientras que el conejo lucía un elegante chaleco. Los pájaros llegaron con hermosas flores. Y el oso, que era el invitado especial, llegó con su gran sonrisa y su pelaje brillante. La fiesta comenzó con música y baile. Todos los animales se divirtieron mucho. El zorro tocaba el violín y el erizo hacía piruetas en el aire. La rana cantaba con su suave voz. Mientras que el búho recitaba poesía. De repente, un pequeño ratón apareció entre los árboles. Era muy tímido y se escondía detrás de las hojas, pero los animales lo invitaron a unirse a la fiesta. Y pronto se encontraba bailando, junto a todos los demás. La fiesta continuó hasta que el sol se puso en el horizonte. Los animales estaban muy cansados pero felices. Habían pasado una noche maravillosa. Cuando llegó la hora de despedirse, todos se abrazaron y prometieron volver el próximo año para celebrar juntos de nuevo. Y así, la fiesta de primavera en el bosque de animales se convirtió en una tradición anual, en la que todos los animales se reunían para celebrar la vida y la amistad. Colorín, colorado, este cuento ha llegado a su fin. Si te gustó, recuerda, suscríbete amiguito y déjame un dedito arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!